Antes de empezar con este video, les quiero informar que estoy preparando un nuevo sorteo para los 1000 suscriptores Obviamente a los 1000 suscriptores estaré dando el resultado del sorteo, ok? Este sorteo consiste en que el regalo va a ser cualquier tipo de tarjeta de regalo Ya sea de Google Play, ya sea de App Store, ya sea de cualquier tipo de tarjeta, ok? Lo que tienes que hacer para participar es bastante sencillo Lo único que tienes que hacer es estar suscrito a mi canal Y si lo estás, pues que bien! Y por último es atraer gente nueva al canal Mientras más gente nueva traigas, tendrás más posibilidades de ganar esta pedazo de tarjeta Así que ahora si, empecemos con el video Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, pero bastante bien el día de hoy Ya que como lo vean, estamos aquí en un nuevo pedazo de conjunto Maldiado para GTA V Online para el personaje masculino dentro de la actualización 1.41 Smaller Run Bueno chicos, este conjunto es bastante sencillo, pero la verdad visualmente queda bastante, bastante bien Queda super bien de hecho Y bueno chicos, vamos a primero conseguir en lo que viene siendo cualquier tarjeta de ropa lo siguiente En la sección de pantalones, nos vamos a comprar en la sección de pantalones con bolsillos Los bolsillos con camuflaje, agua, lo que está viendo por pantalla Ahora en la sección de calzado, nos vamos a comprar las botas técnicas negras, ok? Ahora en la parte de arriba, en la sección de camisa remangada Nos vamos a comprar la remangada camuflaje, agua, lo que está viendo por pantalla, bien? Después de esto, en la sección de sobretodos, nos vamos a comprar el sobretodo azul marino Este que está viendo por pantalla, bien? Ahora en la sección de accesorios en guantes, nos vamos a comprar los tácticos negros que están viendo por pantalla Pues comprado todo esto, nos vamos a comprar ahora en la sección de máscaras La de robot digital azul, está en la sección de intimidación en la tienda de máscaras, bien? Ahora en la sección de cascos, nos vamos a comprar el visor por 4, camuflaje, agua También lo pueden encontrar en la tienda de máscaras O si no, en la sección de gorras, en la sección de cascos Ahora en la sección de gafas, nos vamos a comprar cualquiera de estas gafas o lentes, bien? Ahora lo que tenemos que hacer es tener el visor del casco hacia arriba Para hacer esto, simplemente pulsamos la cruzita derecha con el casco Y simplemente veremos que se subirá automáticamente o bajará en caso de que lo tengas hacia arriba, bien? Ahora lo que vamos a hacer, perdón, es comprar lo que viene siendo la máscara digital Nos la vamos a colocar y una vez hecho esto, nos va a colocar lo que viene siendo un chaleco antibalas negro Para que así combine bastante bien con el conjunto y la máscara, bien? Ahora haremos lo que vendrá siendo el truco del telescopio Para hacer esto, solamente tendremos que correr, pulsar muchas veces Ah, pulsar la cruzita derecha y una vez hecho esto, tenemos que abrir un menú de interacción estilo accesorios Y nos colocamos ahora lo que viene siendo el casco con el visor subido y las gafas que os dije anteriormente Ok? Y simplemente al alejarnos veremos que se buqueará automáticamente lo que viene siendo la máscara, el casco y los lentes, chicos Posdata para los que no saben como son los lentes, los podrán encontrar los lentes en la sección de lentes o gafas deportivas Ahí encontrarán los primeros de esquí o urbanos, esquí, bien? Ahora tenemos que guardar el progreso de este pedazo de conjunto en cualquier armario o en cualquier tienda de ropa, bien? Una vez guardado podemos abandonar la tienda de ropa en la que estemos o en mi caso en mi departamento Podemos abandonar y aparecer afuera para así hacer el truco de la mochela de atracos Si no tienen la mochela de atracos y ningún conjunto que tengan guardado no hay ningún tipo de problema Pues acá abajo en la descripción les dejaré un link de un video que yo subí sobre cómo conseguir esta pedazo de mochela sin ningún tipo de problema, bien? Ahora conseguiremos un helicóptero y cuando lo tengamos nos colocaremos lo que vendrá sino el conjunto en el que tengamos la mochela de atracos En mi caso es ese que está viendo por pantalla Nos subiremos en el helicóptero y tomaremos una altura bastante considerable para así hacer el truco que sigue bien Una vez que estén cayendo desde las alturas tendrán que abrir el paracaídas Una vez hecho esto rápidamente abrimos menú de interacción, estilo y vamos a estar listos para seleccionar el conjunto que guardamos anteriormente Al momento en el que aterricemos, en el momento en el que nuestro personaje justamente se esté quitando la mochela del paracaídas Rápidamente aceptaremos y verificaremos que se guarde el conjunto con la mochela de atracos, bien? Rápidamente aceptaremos y veremos que se volverá automáticamente el conjunto con la mochela que os mencioné anteriormente Ahora perderemos a la policía ya sea con Lester o de cualquier forma para así guardarla y lo que viene siendo el progreso del conjunto en cualquier tienda de ropa la más cercana que tengamos de preferencia Ahora nos conseguiremos un traje de piloto, da igual de que color sea y una vez colocado lo que viene siendo el traje Nos colocaremos una vez adentro lo que viene siendo nuestro conjunto, abandonaremos el club de striptease Y veremos que se buggeará automáticamente lo que viene siendo el tubo de oxigenación del traje de piloto en nuestro conjunto actual Y bueno chicos ya solamente faltaría guardar este pedazo de conjunto y disfrutar de él Así que bueno chicos si les ha gustado este pedazo de conjunto no olviden suscribirse, dejar un pedazo de like y compartir el video con tus amigos Para que así más gente sepa sobre estos super conjuntos modeados que la verdad están bastante, bastante buenos Así que bueno chicos no olviden de que también estoy sorteando una banner o banners totalmente personalizables 3D Obviamente son 3D, lo único que tienes que hacer es suscribirte y listo chicos Eso es todo, lo único que tienes que hacer es esto para así participar en este sorteo Así que bueno chicos ya lo saben GTA 5 trucos y variedad dentro de mi canal Así que ahora si sin nada más que decir me despido y adiós